...también, que nos compromete a todos además. Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Limpieza de Costas, una iniciativa en la que el gobierno y la sociedad civil van a salir a limpiar una serie de playas que están ubicadas en los departamentos de Colonia, Canelones, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José. Va a ser la primera desde que Uruguay tiene un Ministerio de Ambiente y va a contar además con la participación del subsecretario Gerardo Amarilla, quien recibimos aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar aquí, un placer. Bien, una jornada que va a ser intensa, ¿no? Son cerca de 40 playas. Cerca de 40 playas y yo te escuchaba recién con los departamentos que habíamos pensado inicialmente, ya se han sumado algunas iniciativas de vecinos y de grupos ambientalistas en Paisandú, por ejemplo, en Guichón. Ya, porque acá hay una situación de vecinos, de la sociedad civil. Se organizan y plantean, bueno, cómo es el tema de la planilla, cómo es el formato del trabajo y se suman y voluntariamente se apoderan de la actividad, cosa que realmente celebramos, ¿no? Bien, ¿y cómo se va a organizar para aquellos que se quieran sumar a la actividad? Bueno, en primer lugar, el tema de las medidas sanitarias, ¿no? Por eso. Tenemos que tener cuidado con todas las recomendaciones desde el punto de vista del distanciamiento social, de utilizar tapabocas, de utilizar los implementos individualmente, las bolsas, los guantes, en forma de no tener un trasiego de posibles contagios. Y después, la idea es, esta actividad en realidad se hace en todo el mundo hace varios años, aquí en Uruguay desde 2009, y tiene tres objetivos fundamentales, que es, en primer lugar, la limpieza en sí, el recoger la basura que está en la playa. En segundo lugar, tenemos unas planillas para, de alguna manera, constatar qué encontramos y en qué cantidades, para hacer una comparación a nivel nacional de cómo ha sido la evolución de la basura en las playas en todos los años que se ha hecho, y también compararlo en forma internacional, digamos, con datos que se concentran a nivel de todo el planeta. ¿Esa práctica ya se venía realizando en años anteriores? Aquí en Uruguay desde 2009, y desde el año 80 y pico en todo el mundo. ¿Y qué dicen esos resultados de Uruguay? ¿Qué es lo que llega a las playas? Bueno, en los últimos años compiten, están ahí, cabeza a cabeza, hay tres ítems, las colillas de cigarrillo, las botellas de plástico y los envoltorios de comida. Es lo que más hay en las playas. Y después hay otras cosas, como se han encontrado guitarras, inodoros, pantallas de computadora. Lo que es curioso. Infinitos, lo que te puedas imaginar. Pero eso es que también se han encontrado envases de productos que llegan con inscripciones chinas, o sea, que recorren el mundo. Por supuesto. La basura, en ese sentido, es muy democrática. Está en todas partes y no importa si la tiramos nosotros acá y le puede llegar alguien en China, y alguien que tira algo en China no llega acá. Yo pensaba una cosa, yo vivo en Rivera, tengo mi familia en Rivera, entonces uno tira una botella, un envase en la calle, en Rivera, va a una cañada, va al Arroyo Cuñapirú, que desemboca en el río Tacuarembó, que desemboca en el río Negro, que va al río Uruguay y termina el río La Plata. Y después la marea lo trae a la costa. Entonces, yo quería hacer una prueba algún día con un chip y un envase para ver cuánto demoraba en llegar y a dónde terminaba, porque seguramente terminan las costas de acá de Montevideo. Sí, o más lejos. O más lejos. Y lo que viene de la cuenca del río Paraná y del río Paraguay, termina en el río La Plata. Y después, en el mar, la basura va tomando curso según los vientos y según las corrientes y termina en cualquier lado. Y eso es parte... Bueno, el tercer ítem, además de ver qué basura encontramos, que es lo más importante de la jornada, es justamente generar conciencia y tratar de cambiar la cultura de la ciudadanía, de los seres humanos, ¿no? De que realmente todo lo que hagamos de forma irresponsable con los residuos de alguna manera termina afectando al medio ambiente y por ende también nos termina afectando a nosotros mismos, ¿no? Claro, eso es importante señalarlo, además porque la jornada de limpieza de playas, que es muy loable como hito, en realidad es una cosa, una solución muy momentánea, porque la basura vuelve a las costas. Recuerdo experiencias, por ejemplo, en la playa de Capurro, donde los vecinos se juntaban a limpiar la playa, pero después por las propias corrientes del Miguelete y cómo está la disposición de la ciudad allí, terminaban al poco tiempo trayendo la basura de nuevo hacia las mismas playas. Ah, por supuesto. Sí, porque de alguna manera el problema no es... Esta actividad no es que va a cambiar la situación de la higiene, la limpieza en las playas de Montevideo. Ayer nosotros fuimos con un grupo de scout a la Isla de Flores y hacer una jornada de limpieza en las costas de la Isla de Flores, un lugar hermosísimo, que es un parque nacional y esperemos que prontamente puedan muchos montereanos y muchos uruguayos ir a visitar ese lugar tan maravilloso con valor patrimonial y ambiental. Y estaba lleno de basura y me preguntaban algunos amigos, familiares, ¿y quién va a tirar basura ahí? Y nadie, lo que pasa es que las corrientes del agua, uno ve la marea, ¿no? Lleva todo. Lleva todo y trae cantidad de cosas, zapatos, botas, encontramos ayer ropa, plástico ni qué hablar, un aparato que es de las máquinas de cortada del pasto. ¿Y qué se hace con los residuos que encuentran? Bueno, ahí está... Porque también hay que tener cuidado de que hagas todo ese trabajo y después esos residuos vuelvan al mar. Por supuesto, la idea es que ahí también hay otra pata que es el tema de la gestión de residuos, que está a cargo de los gobiernos departamentales y los municipios, pero que evidentemente también tenemos que apuntalar hacia una economía circular. Intentar que la mayor parte de esos residuos que tienen valor, el plástico, por ejemplo, que tiene un valor y que se puede reciclar y que puede volver al circuito industrial, hay que tratar de generar que esos circuitos y esas economías circulares puedan generar una dinámica que todos esos residuos, así como los residuos que tiramos todos los días, ¿no? Terminen siendo parte de un reciclaje y que vuelvan al circuito industrial, ¿no? Bien. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero capaz que ahora hay algún avance en ese sentido. Se ha hablado que a raíz de la creación del Ministerio de Ambiente, era una buena oportunidad para poder centralizar allí la gestión de residuos y que ya no dependiera de cada gobierno departamental, como pasa con el resto de los aspectos, de las cuestiones de las que se encargan en otros ministerios, la seguridad, el trabajo, la economía, etcétera. Sí. ¿Hay planes de unificar un sistema, generar redes o supervisión? Si no, depende que el Ministerio se encargue de supervisar la gestión de residuos. Sí, estamos en lo que es la reglamentación de la ley integral de residuos y ahí trabajamos mucho con los gobiernos departamentales. Ahora, cuando asumen las nuevas autoridades, seguramente hay que trabajar fuertemente en la coordinación porque es imposible que el Ministerio se encargue de la gestión directamente, ¿no? Porque además hay competencias... El resorte municipal. Claro, desde la época de Julio César, ¿no? Las ciudades se encargaron de ese tipo de cosas. Lo que realmente tenemos que trabajar para coordinar, aunar esfuerzos, tener una misma sintonía a nivel nacional, respetando las particularidades de cada zona, de cada región, pero trabajar en mejorar la gestión que realmente no ha sido del todo buena, ¿no? Por lo general, ha habido excepciones, pero... ¿Cómo se evalúa el tema de las bolsas plásticas, al utilizar menos bolsas? Bueno, es algo positivo. Se han reducido el número de bolsas. Yo pensaba en esta evaluación, vamos a ver los resultados del sábado, pero se ha reducido la cantidad de bolsas. Uno puede apreciar que hay menos bolsas. No quiere decir que sea menos nylon, que es otra cosa, que hay film y otro tipo de... Pero hay menos bolsas, por lo menos las bolsas camisetas, que le llamamos que se compran en supermercados, me parece que hay menos cantidad. Ha sido una buena solución, ponerle un costo, un valor. Tal vez se ha planteado alguna idea ahí, para algún otro tipo de residuos, generar una suerte de tasa de retorno, que uno pueda aportar un dinero para llevarlo, y cuando lo retorne, se le devuelve el dinero. ¿En qué cosas? Puede ser una solución. En algunos envases plásticos, por ejemplo. Bien. Bueno, en varias partes del mundo, ya están bastante más avanzados en esta materia, lo de las bolsas sucedió hace tiempo, y ahora lo que están atacando es lo que se llama plásticos de un solo uso, que son aquellos plásticos que nosotros consumimos una única vez. Por ejemplo, un sorbete, por ejemplo, un cubierto de plástico, por ejemplo, una bandeja, cuando vas a una rostillería y te sirve una croqueta en la bandeja, eso se le llama plástico de un solo uso. Eso en varios países ya está prohibido, de hecho, o tiene un costo, como sucede con las bolsas de plástico. Claro. ¿Hay alguna idea dentro del Ministerio de Meta para arreglarlo? Sí, se está trabajando un poquito en el tema ese, buscando una tasa de retorno y tratar de que, digamos, cada vez haya menos plásticos de un solo uso. Concretamente se va... En algunos lugares, por ejemplo, si llevas tu vaso, por ejemplo, te hacen un descuento en la compra de café. ¿Pero eso tiene algún plan concreto o es una idea que están viendo? No, no, se está trabajando en un plan concreto a partir de lo que te decía, la reglamentación de la ley de residuos, que estamos trabajando en eso, que obviamente que hay que articular con todos los actores, gobiernos departamentales y también con el sector privado que está vinculado a la producción, a la importación y que... No, y me ha pasado muchas veces, por ejemplo, de que yo voy a una frutería en algún centro comercial, en un supermercado, y querés poner, por ejemplo, los tomates y la berenjena en la misma bolsa de plástico y no te dejan. Exacto. Eso también estaría bueno. Eso también estaría bueno. Y ahí también apelamos a la conciencia ambiental. Estamos en una idea también de plantear buenas prácticas ambientales de los comercios o de los actores privados que creo que seguramente vamos a avanzar bastante en eso el año que viene. ¿Cómo se viene estudiando la posibilidad de que aparezcan nuevamente las cianobacterias? Bueno, ahí estamos trabajando, tenemos un laboratorio importante desde el punto de vista tecnológico en el Ministerio de Ambiente que ha desarrollado, digamos, un estudio del monitoreo a distancia de las posibles floraciones de cianobacterias, sobre todo en los embalses de nuestro país. Trabajan con imágenes satelitales y una interpretación online de forma permanente. Hay un equipamiento muy costoso que el Ministerio ya poseía y que ahora ha mejorado en la tecnología. Hemos también recibido colaboración de algunas empresas privadas en ese sentido. Y vamos a seguir trabajando en el monitoreo y también estamos explorando alguna tecnología para combatir las cianobacterias que en realidad es la consecuencia de un problema, ¿no? Lo de ultrasonido es... Lo de ultrasonido, por un lado, que ya sabemos que ha recibido algunos cuestionamientos, pero que en realidad hay que probar la tecnología en estas actitudes. ¿Cómo funciona? Básicamente, el ultrasonido es una boya que emite unas ondas de sonido en el agua a determinada distancia de la superficie que evita que las cianobacterias suban a la superficie a recibir la luz del sol y a hacer el proceso de la clorofila. Entonces, ahí, al evitar que puedan subir, terminan muriéndose y terminan en el lecho del laguna. Es cuestionado porque dicen que no tiene mucho impacto o que el impacto es bastante pequeño porque las boyas, digamos, la tecnología por lo menos que se presenta abarca una superficie más o menos de 500 metros cuadrados. Entonces, para un embalse muy grande habría que poner muchísimas boyas. En realidad, funcionan con luz solar y además tienen otra característica por lo menos la propuesta que hay en Uruguay que además la boya satelitalmente a tiempo real también nos dice la calidad del agua. No solamente cumple la función de los sonidos sino que nos envía información en forma satelital de la calidad de agua en ese momento. Igual lo que habría que hacer es bajar la cantidad de nutrientes. Ahí está el origen del problema. La consecuencia es esa. Se puede utilizar esta tecnología o la de ozono pero en realidad a lo que hay que apuntar es a reducir la carga de nutrientes que pueden ser carga orgánica o fertilizantes o otro tipo de sustancias que se vuelcan desde la producción desde la industria o desde las ciudades que también son grandes hitos contaminadores en el territorio. ¿Ya hay comprado alguna boya? ¿Hay pre-proyección de hacer algún experimento? Estamos estudiando la tecnología y hoy se está implementando un área piloto y viendo cómo ha funcionado en alguna zona bastante próxima al país para ver de alguna manera si podemos implementarlo antes. Claro, pero decías que no era la única idea. No, está también hay otra propuesta de ozono que es ozonificación del aire con una especie de embarcación que hace las veces un proceso ahí ya más químico del agua para tratar de mejorar la calidad y eliminar esos nutrientes pero bueno es otra tecnología que también se va a aprobar seguramente a ver y ver los costos también. ¿Y eso te iba a preguntar ¿hay presupuesto para eso? Bueno hay que conseguirlo si no hay hay que conseguirlo porque es un tema vital. ¿Y en este periodo está previsto que alguna de las ciudades que vierte sin tratamiento las aguas residuales a los ríos tenga un tratamiento? Sí, tenemos más que en este periodo rápidamente estamos trabajando en algunas localidades que son claves por ejemplo Paso de los Toros que estamos con un proyecto de la iniciativa de Río Negro que es a partir del fideicomiso aquel con el aporte que hace la empresa UPM y aportes de los ministerios que están involucrados vamos a generar entre otros proyectos la extensión de la red de saneamiento de Paso de los Toros casi a la totalidad de la ciudad para evitar que las aguas sean vertidas sin tratamiento al río Ya que mencionó UPM tengo entendido que hoy hay una instancia judicial a las 4 de la tarde ahí está una instancia una audiencia pública que según entiende el movimiento uruguay sustentable que es quien presentó el recurso podría derivar incluso hasta en el detenimiento de las obras por la falta de algunos permisos ¿podemos explicar bien qué es esa instancia y qué es lo que está en juego? Sí, hay un MOBUS que es una ONG ha presentado ante la justicia una acción de amparo que es a los efectos en virtud de un derecho constitucional que tienen en la protección del ambiente pedirle a la justicia que, bueno entendiendo que hay normas que no se han cumplido o plazos que no se han cumplido por parte de la empresa desde el punto de vista ambiental le piden a la justicia que intervenga y haga suspender las obras hasta que no se cumplan con los permisos a mí realmente es una instancia que hace una ONG que me parece importante que las ONG actúen con independencia y con seriedad como es en el caso de MOBUS se presenta a la justicia la justicia es independiente va a actuar y bueno en realidad la empresa ha incumplido algunos plazos ¿qué es concretamente lo que ha incumplido? algunos plazos que estaban establecidos en cuanto a la presentación al ministerio de algunas propuestas de monitoreo sobre todo de línea de base en calidad de aguas del río negro que es importante porque hay que hacerla con cierta antelación a la fecha de comienzo de la producción para estudiar cómo es el estado del río negro dos años antes de comienzar a producir para que cuando comience a producir podamos ver realmente bueno qué pasaba hace dos años y qué está pasando cuando comienza la actividad industrial y el vertido de fluentes al río negro y cuáles son los efectos de esos atrasos implica que va a haber menos tiempo de monitoreo o implica que la empresa va a tener que atrasar también el comienzo de los funcionamientos por ahora había algunas multas a la empresa y algunas intimaciones de parte del ministerio y seguramente se va a evaluar a ver si no se va también a prorrogar un poquito el inicio de la producción ¿de cuántas son las multas? yo no sabría el monto exactamente ahora pero te puedo decir una cifra que creo que son 300 unidades reajustables tal vez siendo un número pero más o menos para la empresa no es algo demasiado importante no, sí creo que va la cuarta multa no sé los montos de todas las multas pero más o menos preguntaba si entonces no está definido si estos atrasos después van a tener digamos un correlato en el atraso de la empresa para que comience a funcionar porque si no la inquietud de Mobus tiene sentido porque se estaría perdiendo tiempo de monitoreo y eso eventualmente perjudicaría las posibilidades de controlar el avance del riesgo no se ha definido aún porque los expedientes también están en trámite del ministerio y hay que informes técnicos que realizar y después de tener los informes habrá que tomar las decisiones desde el punto de vista ministerial ¿y para ustedes es probable que se dé lo que plantea Mobus de que se tengan que detener las obras? y bueno veremos lo que dice la justicia yo no vi el expediente lo que sé del trámite es por lo que he visto en la prensa reitero a mí me parece bien que haya este tipo de instancias que las zoologías actúen que haya además transparencia en toda la gestión pública que además el ministerio ha sido esta gestión bastante transparente en mostrar todo lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo tenemos una relación permanente con la empresa y con los demás ministerios que están involucrados y en definitiva será la justicia la que decida y será muy respetuoso la decisión y más allá de lo que determine la justicia la dinama o el ministerio ambiente tiene planteado algún plazo fijo digamos un deadline en que si la empresa no regulariza su situación ya no le va a impedir continuar con las obras bueno está en trámite no podría adelantarlo ahora eso porque en definitiva sería prejuzgar sobre los procesos que se están haciendo en el ministerio pero todas las posibilidades están dentro de las opciones y en la audiencia de hoy el ministerio juega un rol no está citado como testigo no está convocado todavía capaz que surge de la audiencia que o nos pida un informe o nos citen o citen a un técnico a hablar sobre el proceso pero no estamos todavía no hemos sido convocados la resolución va a ser hoy hoy mismo creo que hace algunos años que no ejerzo la abogacía pero hice algunas acciones de amparo creo que la jueza puede prorrogar la sesión por 24 horas pero en principio hoy la audiencia va a tomar seguramente algunas resoluciones pero ese historial de multas por ejemplo es importante para la evaluación la justicia lo tendrá sin duda que sí sin duda que sí y seguramente o Mobus o la propia empresa lo habrá presentado ayer compartíamos la noticia de que la armada tuvo que intervenir en el puente de Santa Lucía por una aglomeración de pescadores dejando de un lado todos los aspectos vinculados a lo sanitario que es la concentración de gente también se apuntó a que eso era problemático a nivel ambiental por el tema de la pesca de corvinas han abordado el tema desde el ministerio sí, sí, sí en forma inmediata yo recibí un poco a través de las redes sociales un poco de la noticia y en la misma noche me comuniqué con el director nacional de INARA el doctor Jaime Coronel que es del ministerio de ganadería con los efectos de plantearlo él tiene la competencia en primera instancia de la actuación inmediata nos comunicamos en la propia noche y él se comunicó a su vez con prefectura y con el ministerio de obras públicas porque no se puede pescar desde arriba del puente ahí hay una norma también que nos habitaba digamos a contribuir a evitar de que bueno que siguiera sucediendo eso en forma tan tan multitudinaria como se estaba haciendo y afectando a este tipo de peces que estaban justamente en el desobio allí en una actividad de reproducción muy importante y que esta pesca indiscriminada estaba de alguna forma afectando esa etapa reproductiva tan importante para mantener la especie el recurso sí y se van a hacer más controles sí, se van a hacer controles y estamos coordinando condenar a eso y ver de qué manera podemos también con prefectura que es un actor clave en esto seguir trabajando en controlar y que no solamente es en el de Santa Lucía Maldonado también Maldonado la barra Maldonado ha pasado muchas veces esto y estamos un poco atentos a lo que pasa en todas las cuencas de ríos donde vienen estas especies a eso barra en la última edición de la revista hidrobiología que está especializada en ciencia precisamente incluyó un artículo de investigadores del Instituto de Investigación Científica Clemente Stable firmado por investigadores uruguayos en el que avisan adelantan o presentan los primeros resultados de una investigación que vienen realizando vinculada al mejillón dorado que es una especie exótica invasora que genera varios problemas por ejemplo en el suministro de agua potable en Colonia por ejemplo y lo que descubrieron es que los peces nativos están comiendo a la especie exótica algo que es bastante poco frecuente en estos ecosistemas ¿qué le puede ofrecer el Ministerio de Ambiente a la comunidad científica en Uruguay? Bueno estamos ahí en ese tema de los recursos hidrobiológicos hemos planteado en la ley de la LUC primero y en la ley de presupuesto después la posibilidad de comenzar a trabajar y a fortalecer desde el Ministerio de Ambiente en lo que tiene que ver básicamente con fauna y con biodiversidad fortalecer la estructura del Ministerio y la coordinación con la comunidad científica con la academia para trabajar más en la protección de la biodiversidad del país que en realidad se ha investigado mucho hay muchos trabajos interesantes hay muchos caminos realizados sobre todo en la academia pero que en la gestión pública a veces vemos que no se ha reflejado del todo en las políticas públicas No, sobre todo porque estas investigaciones lo que hacen también además de generar conocimiento generan también beneficios económicos porque adelantarse la ciencia también muchas veces se adelanta a los problemas Sin duda y ahí tenemos que para tomar decisiones políticas en la gestión pública tenemos que tener una fuerte relación con la comunidad científica y con la academia y es una de las preocupaciones del Ministerio ahora a partir de enero con la ley de presupuesto tenemos una reestructura y la conocida Dirección Nacional de Ambiente bastante conocida por todos se va a dividir en dos áreas una que va a ser la Dirección Nacional de Contróle y Calidad Ambiental que va a tener que ver con las autorizaciones con los permisos con esto de UPM exacto la protección o también el control digamos de la actividad industrial y productiva y por otro lado la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que va a tener más que vinculada a lo que es fauna flora biodiversidad áreas protegidas y en función de eso trabajar un poquito más sobre todo con la academia con la investigación en el conocimiento y en la protección de la biodiversidad del país iba a ir hacia otro lado pero ya que Facu trajo el tema de la ciencia le pregunto por algo que ha surgido en los últimos días hay cierta discusión a propósito del representante del Ministerio de Vivienda en el Instituto Antártico se dice que hay un decreto que establece que el representante debe integrar el Sistema Nacional de Investigadores justamente pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y la persona que se designó para eso no lo integra y esto ha generado la discusión también de quién debería designar esa persona el integrante del Instituto Antártico pues por ejemplo desde el Frente Amplio se entiende que en realidad el representante debería ser del Ministerio de Ambiente y ya no del Ministerio de Vivienda en esa partición que se dio hay una decisión que se tomó antes de que se creara el Ministerio de Ambiente de integrar un representante el que integra ahora el Instituto Antártico en representación del Ministerio de Vivienda en primer lugar y ahora del Medio Ambiente es el licenciado Carlos Centino es un hombre con amplia trayectoria en el tema antártico fue director de Medio Ambiente ha tenido una trayectoria de Metrología en su momento tiene una amplia trayectoria en investigación en trabajos académicos yo creo que está bastante vinculada a la comunidad científica no integra esta asociación o este registro científico pero definitiva es un hombre que tiene un buen currículum veremos igual en las próximas horas a partir de este planteo y de esta inquietud desde el Parlamento si tendremos que llamar el decreto ¿cuál es la situación de la próxima planta de esa mudanza de lo que llaman en Canelones el mega basurero ¿en qué queda? bueno estamos trabajando ahí es un tema que se suspendió la ejecución de la primera del proyecto que estaba planteado porque evidentemente generaba ha generado un problema social y un conflicto y un reclamo permanente de toda una comunidad muy importante estamos trabajando y esperando un poquito ahora la asunción de las nuevas autoridades del departamento de Canelones para poder trabajar en una solución conjunta que pueda resolver todos los temas y que de alguna manera también apunte a darle al tema residuos digamos un destino mejor que el enterramiento liso y llano como se planteaba con el proyecto de todos modos el proyecto no tenía observaciones por parte de la dinama ¿no? no se habían levantado las observaciones había tenido un amplio tránsito el expediente y se habían ido levantando las observaciones pero de todas formas lo que había si era un fuerte cuestionamiento de la comunidad del entorno algún tema vinculado también al tema de las fuentes de agua y los posibles impactos que podía tener en las cuencas que podía afectar este lugar y bueno allí hay evidentemente un tema que tenemos que resolver pero lo haremos seguramente en coordinación con el gobierno departamental y con algunos otros actores que están planteando algunas soluciones como valorizar de alguna manera el residuo con algunos proyectos ¿y cuáles son las ideas? se había manejado la posibilidad de Felipe Cardoso hoy aparecía en el medio de que estaba descartado porque hay cierta urgencia por encontrar una solución para la disposición final de residuos en Canelones y es un poco singular que sin tener las observaciones ambientales igual se le impida seguir adelante con la obra de alguna manera había un problema allí fuerte de oposición de la ciudadanía y del entorno también es un componente importante el componente social pero eso es competencia del Ministerio de Ambiente o de la Dinama de alguna manera sí porque cuando en el proceso ambiental tenemos lo que es la participación ciudadana y la audiencia pública y el consenso social de algunos proyectos que en este caso claramente no se tenía y bueno y en su momento creo que cuando las audiencias que se hicieron no tuvieron digamos mucho vínculo con la ciudadanía por lo menos para explicar claramente cómo era el proyecto y bueno eso ha generado un problema que está latente y que tenemos que buscar resolverlo ¿y qué plazos se están manejando para eso? No, esperemos que suman las autoridades departamentales va a haber mucha continuidad porque es el mismo intendente y probablemente el mismo pero seguramente habrá que sentarse con él en ese momento y ver digamos cuáles son las alternativas y trabajar en conjunto creo que además estas soluciones claramente necesitan el estrecho vínculo la coordinación y el consenso entre el gobierno nacional y el gobierno departamental Gerardo Marilla muchísimas gracias por acompañarnos Un placer gracias a ustedes Gracias Tenemos que hacer una tanda en desayunos